Empezamos con el vídeo. Soy Jan Oblita, estudié Ingeniería Electrónica. Bueno, yo elegí esta carrera porque desde niño me gustaba pues desarmar los juguetes, aunque de repente mi mamá se molestaba o ya no me querían comprar. Pero bueno, yo era feliz sabiendo el funcionamiento, por qué funcionaban así, les acababa los motocitos y bueno, desde ahí me empezó a apasionar este mundo y sobre la tecnología, sobre la automatización, sobre poder controlar, por ejemplo, motores o grandes procesos que vemos en las industrias, en la industria cementera, en la industria azucarera, etcétera, etcétera. Pues me apasionó y elegí estudiar esto. Bueno, y a partir de ese interés que tuve y bueno, a decir verdad, la universidad no tenía mucha oportunidad puesto que teníamos pocos equipos disponibles y éramos un montón que queríamos practicar también, ¿no? Empecé a averiguar, empecé a averiguar en dónde poder llevarlo y es así que a través de las redes sociales llegué a control más, ¿no? Averigüe más sobre ellos y me gustó, me gustó la dinámica que tienen, los vídeos que comparten, la información que suben, muy buen contenido y entonces pues sin pensarlo me inscribí y para qué, ¿no? Tomé la mejor decisión puesto que tenemos reuniones cada 15 días, además el ingeniero Zulek y todo el equipo están pues atentos para cualquier dudas o consultas poder resolverlas y además pues que podemos tener interacción con los equipos, ¿no? Bueno, eso me ayudó bastante a potenciarme, a aprender más, a tener más experiencia con, en campo se puede decir y bueno, estoy muy agradecido por ello. En un futuro a mí me gustaría liderar un equipo en el cual pues esté a cargo de un, de varios procesos o de repente de un proceso muy muy grande en el cual genere millones de dólares y quede responsable, ¿no? Y estoy seguro que con los conocimientos y la experiencia que estoy adquiriendo en esta empresa me va a servir para poder pues llevarlo de la mejor manera y hacer realidad ese sueño, ¿no? Entonces, entonces amigos yo los invito a ustedes a que no duden, a que lleven el curso y bueno, puedan cambiar sus vidas quizás, ¿no? ¡Ey amigo! Eso no es todo, te comento que tenemos mucho material gratuito para que sigas aprendiendo en todo lo relacionado a la automatización industrial. Solamente dale click aquí abajo y te vas a encontrar con Inwood, minicursos, cursos completamente gratis y también algunos pues que son mucho más completos. Así que dale click aquí abajo para que revises toda esta información. ¡Nos vemos!